Este verano, la TV Pública te abre sus puertas para un verdadero encuentro familiar. Atardecer música con Paca Paca y la TV Pública. Te trae un show libre y gratuito para todos. Estás invitado a compartir canciones y el mejor humor de los casurros. Todos los domingos de enero a las 19. Podés retirar tu entrada cualquier día de la semana. Hasta media hora antes del show. Te esperamos en Figueroa Alcorta y Tagle. ¡Gracias!